Jordi, con tu experiencia de alrededor de 12 años en Market Access dentro de Almirain, ¿cómo es la evolución, tanto de profesional de Market Access como de Market Access en general? Bueno, la verdad es que en estos 12 años ha cambiado bastante lo que es la manera de actuar delante del gestor. Y en el 2001, cuando empecé, era básicamente un tema puramente reactivo. Teníamos que actuar sobre medidas que nos aparecían y actuábamos básicamente intentando evitar problemas. Y ahora ha cambiado completamente, se trabaja proactivamente con planes, estrategias. El Market Access se ha integrado en la estrategia de la compañía y ya no es algo puramente reactivo a problemas del entorno, sino que es proactivo para cambiar el entorno. Y en este trayecto de estos 12 años, ¿has visto alguna evolución en Market Access operativo y Market Access estratégico? Es decir, quizás antes éramos más operativos y ahora podemos subir un poco más y ser más estratégicos. ¿O sigue habiendo un mix de ellos? Tiene que haber un mix. La verdad es que no podemos diferenciar entre un Marketing de Market Access estratégico y un Marketing de Market Access operativo, o un Market Access operativo y un Market Access estratégico, porque la verdad es que es un equilibrio entre las dos maneras de ver el Market Access. El estratégico es básico, porque al final estamos trabajando a un periodo largo de tiempo, y el operativo es lo que nos pide el negocio. El día a día nos pide que solucionemos problemas de los que nos están afectando las comunidades autónomas. Aparte, si hay dos o tres reales decretos al año, o entre uno y tres reales decretos al año, probablemente esto hace que todos los planes estratégicos cambien y tengan que adaptar a estas nuevas normativas. Básicamente, todos los reales decretos son muy, muy coyunturales, aunque se estén estructurando desde un punto de vista mucho más de estructura sanitaria, pero son mucho más coyunturales, y lo que nos están haciendo es variaciones muy, muy, muy operativas. Y a corto plazo. A corto plazo, impacto de un año, y es un error intentarlos ver como un tema estratégico, cuando la verdad es que son temas operativos que están montándose desde lo que sería el Ministerio para ahorrar a corto. ¿Hay alguna posibilidad por vuestra parte, por parte de los laboratorios, de prever estos cambios en sanidad o en base de reales decretos? Son muy predecibles, porque la verdad es que la variable precio es la que ha estado actuando hasta el momento, y los reales decretos podían tener pequeños matices, pero cuando llevas un tiempo en Market Access ves básicamente que lo que te van a mover es precio arriba, precio abajo, sistemas de precios de referencia, y un futuro puede ser que se vaya a equivalentes o sustituciones de fármacos baratos por fármacos más caros, pero no hay temas muy nuevos y novedosos en el mercado, básicamente es cómo conseguir que el precio caro pase al precio barato. En tu caso esto afecta a la estrategia también del laboratorio, es decir, si afecta tanto, el cargo, la función Market Access debería estar en una posición muy relevante dentro del laboratorio farmacéutico, es decir, probablemente hay varios modelos, pero prácticamente en dirección general, al lado de dirección general. Debajo de dirección general. Una cosa muy importante es que el Market Access se ha visto como una función, un departamento, y al final no es impregnar la compañía, es decir, todos los departamentos tienen que hacer Market Access en el modelo actual, desde la dirección general a los delegados de visita tienen que pensar en cómo acceder al mercado, y este concepto antes de una caja estanca que era Market Access tiene que desaparecer, habrá una función de Market Access y relaciones institucionales que verá gestores sanitarios, pero es que el proceso estará implicado en todos los actores, todos los actores harán acceso. Y si tuvieras que determinar un solo departamento que es prioritario pensar en clave de Market Access, ¿cuál es? Marketing. Marketing tiene que enfocarse a que tiene nuevos actores, un nuevo entorno, y que su ecosistema ha cambiado, y no es un ecosistema basado en médico e industria, sino que hay muchos stakeholders, uno de los más importantes es el gestor sanitario, y tiene que integrarlo en los planes, no podemos hacer un plan de marketing o un plan de Market Access, solo tiene que haber un plan de producto. Muy bien, gracias Jordi. Gracias.